Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a Ederland Quiero agradecerles primero que todo a todos los que se han suscrito al canal a los que han dado like a la página, ya la semana pasada alcanzamos los 7000 suscriptores aquí en el fanpage de Facebook y ya en Youtube ya estamos acá rondando los 12000, así que pues ha sido muy muy satisfactorio trabajar este tiempo para ustedes Antes de comenzar el tuto, pues el tuto que tenemos esta semana es acerca de imágenes en low poly, yo había publicado esta imagen hace algunos días y preguntaba pues si les gustaba, si querían aprenderlo, porque muchos me habían preguntado ya que pues tenemos algunos wallpaper y algunas imágenes en este estilo y quiero aclarar, esto se puede hacer tanto en 2D como en 3D lo que voy a enseñar hoy es un estilo 2D desde Photoshop pero también se puede hacer en Illustrator, se puede hacer en Reno, se puede hacer en 3D Max y espero pues de acuerdo a la acogida de este tutorial, sacar también para hacerlo en 3D Un avance que les quiero dar antes es que pues ya tenemos a un pelo la página, ya la página está completamente lista ya estamos a punto de sacarla para que vean más o menos como sería la página vamos a tener tutoriales gratuitos para todos, la gente se va a poder suscribir también van a poder tener una área donde pues van a conocer un poco más acerca de Ederland quienes trabajamos en Ederland, también la parte de galerías, van a ver trabajos de todos ustedes, también trabajos nuestros aquí publicados van a ver una sección donde van a encontrar paquetes de visualización, de cómo usarlos de cómo trabajar con ellos para que puedan también aprender a cobrar sus trabajos, etcétera también la sección de contacto donde van a poder escribirnos y todo eso y aquí no está activo pero una parte de blog donde vamos a publicar artículos de making of, de cómo hacer tal cosa, etcétera así que la página está ya a un trincito de salir entonces solamente les pido un poquito de espera así que sin más preámbulos entonces empecemos con el tutorial en el día de hoy vamos a usar esta imagen como referencia la tomo como referencia ya que nos la cedió nuestra amiga María Lucía Lacutir y ella pues muy amablemente nos regaló esta foto la cual tiene muy buena resolución esta imagen está, vamos a ver acá en tamaño de imagen está a una resolución de 1360 x 2048 píxeles es indispensable que usemos imágenes de alta resolución para hacer este tipo de imágenes ya que nos van a permitir captar detalles un poquito más finos a la hora de hacer este tipo de efectos como pueden ver pues aquí tengo la imagen ya terminada, vamos a activarla acá esta es la imagen final que vamos a sacar y pues el detalle que logramos ver es bastante pues a mí me gusta mucho realmente es un detalle muy bueno de pronto lo podría aclarar un poco aplicando algún efecto acá de pronto vamos a ponerlo un poco en los niveles vamos a ponerlo un poco más claro para que lo puedan diferenciar un poco mejor ustedes y ahí está como quedó el efecto ahora, yo voy a hacer el efecto sobre una parte de la imagen vamos a decirle aquí copiar, duplicar capa y voy a acelerar el video para que ustedes vean el resultado de todo la teoría o la técnica para hacerlo realmente es muy muy sencilla como se les explicaba ahorita resulta y pasa lo siguiente usamos la técnica o la herramienta de lazo poligonal y vamos a hacer un lazo poligonal encima de la estructura del rostro de ella lo que tenemos es que resaltar las partes que reciben y no reciben luz por ejemplo yo sé que la nariz está dividida en la mitad, entonces voy a hacer una línea acá otra línea acá y hago doble clip y ahí cierro este triángulo este triángulo es el que voy a rellenar con un color parecido al de la piel para hacer ese relleno podría hacerlo de muchas formas podría hacerlo haciendo una selección y haciendo un degradado uniforme y poniendo en ese degradado dos colores puede ser el degradado del color este, por ejemplo vamos a hacerlo con un color sólido perdón, vamos a hacerlo con este entonces digamos que el degradado del color 1 puede ser este y el color 2 puede ser, no sé, este de acá y ahí podría hacerlo y si, funciona pero es un poquito tedioso ahora la ventaja con esto es que yo podría guardar mi degradado y en el caso que quiera activarlo y desactivarlo podría usarlo y cambiar el color esa es una forma de hacerlo ahora la forma que quiero explicarles es mucho más sencilla ya después que tenga mi selección me voy a la herramienta filtro aquí en la herramienta filtro darle desenfocar y voy a hacer un desenfoque promedio o sea que voy a promediar los colores que hay en la escena y voy a activar exactamente lo mismo después de eso solamente tengo que aplicar control D para soltar selección y vuelvo a hacer otra selección selecciono los polígonos ya no me tengo que ir a filtro sino que pues como ya utilice la última opción solamente con darle control F voy a activar lo último que usen entonces le doy solamente aquí control F control D, selecciono, selecciono control F, control D selecciono, selecciono, control F, control D y así sucesivamente voy haciendo la caricaturización de la escena hay que tener muy en cuenta detalles como las pestañas como este brillo en los ojos de pronto aquí en la parte de la camisa como es un solo tono pues jugar con estos tonos de grises también con el tono del cabello por acá de pronto no podemos hacer áreas tan grandes como esta en un solo tono así que va a tocar dividirla en varias secciones etcétera así que pues les voy a dejar el vídeo a una velocidad de 5x y espero que lo disfruten y pues nada vamos a ver cómo se hizo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que se suscriban al canal, no olviden compartir el video y nos vemos en un próximo video tutorial. Chau.